Sí, la verdad que es un partido difícil, la verdad que complicado a la vez, la verdad que no sirve de mucho porque es un equipo que en sí está peleando final para el ascenso a primera división, se ve que están bien trabajados por su profesor, la verdad que nos va a ayudar muchísimo para seguir adaptándonos a la idea que el profe quiere, la verdad que es un partido que tuvo mucha dinámica como lo pudieron ver. Sí, la verdad que sí, uno como delantero se siente más cómodo, la verdad que todos están comprometidos con la causa, todos atacamos, todos defendemos, la verdad que sí, se ve el resultado en la cancha, la verdad que tratamos de proponer a la pelota y crear ocasiones de gol, las cosas se siguen dando gracias a Dios, la verdad que vamos a seguir trabajando con humildad y poniéndonos presos sobre la tierra para seguir aportando. La verdad que sí, es normal un equipo de segunda división, el juego se caracteriza más por la fuerza que por la posición de la pelota, pero nos sirve mucho porque sabemos que la verdad que los equipos que vamos a enfrentar se juegan así, de la condición física y lo mismo, contacto.